Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar renovando esta lámpara. Esta es la lámpara o disco original que estaba en el mundo ambiente de mi cuñado, pero la verdad que no va con la deco que vamos a hacer. Entonces mi idea es pintarla, estuve viendo algunas en Pinterest que me gustaron bastante, en negro, algunas tenían también como una guardita dorada. Él optó por todo en negro, vamos a ver porque por ahí me cebo ahí esta parte de lado dorada. Y la parte de adentro la vamos a dejar en blanco. Lo primero que hice fue sacarla y limpiarla bien y ya que estamos vamos a aprovechar para cortar todo esto y renovarlo. Así le pongo también un cable de negro en negro. Así que comencé por desarmar toda la lámpara. En este momento fue cuando dije, bueno, me tengo que acordar bien cómo la desarme para volver a armarla. Sobre todo porque esos dos como conitos que tiene son bastante parecidos, entonces a uno le hice una marquita para saber que iba abajo. Y luego lo que hice fue pasarle una lija. La lija esta es súper fina porque lo que busco es sacar pedacitos de mugre que pueda llegar a tener o también pedacitos de pintura. Lo que voy a hacer es primero pintarlo del lado de adentro que es blanco para así después cuando lo doy vuelta eso me queda todo apoyado y lo puedo pintar de negro. Si yo lo pinto primero de negro y después lo doy vuelta, corro el riesgo de que con lo blanco manche lo que ya está pintado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de pintar lo que fueron dos manos de aerosol, lo dejé secar 24 horas y ahí sí ya me puse con la parte eléctrica. Esto era la primera vez en mi vida que lo hacía, así que confieso que esta es la tercera toma porque las dos primeras corté el cable demasiado y me fui de mamo. Pero bueno, el cable trae como una fundita negra que es lo que hay que sacar y después quedan los dos cablecitos recubiertos a su vez por una fundita. Eso más o menos hay que sacar unos 5 o 6 centímetros y que quede la fundita. Luego, si sacamos las fundas esas de colores, más o menos un centímetro y medio, que eso es lo que vamos a llevar y enroscar en el portalámpara. Pero el resto tiene que quedar la funda puesta para que no se toquen. Entonces, pasé, desarmé el portalámpara, pasé el cable y ayudándome con un destornillador, en este caso era un buscapolo que tenía, saqué un poco los tornillitos y enrosqué en un lado y en el otro los cables de cobre. Esto es indistinto, no es que tiene que ir uno en un lado y otro en el otro. Yo pensaba que sí, pero bueno, parece que no. Así que nada, lo ponen de un lado o del otro y después lo ajustan de nuevo con un destornillador o con un buscapolo. Y después es simplemente volver a armar el portalámparas, que en este caso yo tenía uno que era de tres partes. Insisto, como esta era la primera vez que hacía, no sé si vienen siempre así de tres partes o hay alguno que venga de dos o más o lo que sea. Una vez que esté ya todo armado, lo que tenemos que hacer es pasarlo, en este caso yo lo pasé porque tenía como una varilla roscada que la enrosqué al portalámparas y después terminé de ajustarla con la tuerca y lo pasé por dentro de la lámpara y esa varilla es lo que después sostiene la parte dorada que puse. La parte dorada a su vez, primero coloqué la parte dorada y después trae como una tuerquita para ajustarlo, que eso también al momento de desarmar la lámpara me fijé cuál era para pintarlo también de dorado y que eso no me quede negro. Y mientras termino de armar la lámpara, aprovecho para decirles que se pueden suscribir al canal de YouTube que siempre estamos subiendo contenido nuevo y algunos videos tutoriales, así que pueden también tocar en la campanita para que les avise cada vez que subimos un video. Y para terminar, lo último que hice fue poner esta tuerquita negra que es lo que después va a ir ajustado para que quede bien sobre la pared y el conito y así nos quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!